Estamos grabando aquí, estamos grabando un video. Este es el Néstor Vázquez Más, Vidal Lorenzo y la madre Marisol. Les felicito en público por lo que me suspeñizó. Gracias por ver las bendiciones. Néstor Vázquez Más, Vidal Lorenzo y la madre Marisol. Les queremos mucho. Esta es la Venezuela bonita. Maridad, se quiere Venezuela libre. Ahí pasamos bien. ¡Gracias!